Te invito a que tomes de mi mano hoy A perder el miedo, a vencer el temor A darnos un beso bajo la lluvia En frente de todos Sé que muchos creen que no te haré feliz Pero nada importa si tú estás aquí Oh no, no Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo, un día en mis sueños No te asusté nada, estoy viniendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A ver el maldado y más al viento Escapo en los juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Que sin pensarlo yo te daré todo, todo y sin mirar atrás Ellos no comprenden porque no conocen lo que es amar En mi vida solo importa es tú, que llenas mi mundo de luz Quiero amarte y solo amarte Ahora bésame delante de la gente Déjale saber que somos sus dementes Los ojos por amor, perdidos en esta pasión Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo, un día en mis sueños No te asusté nada, estoy viniendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A ver el maldado y más aliento Escapanos juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Porque en tus brazos yo me pierdo Tú me enseñaste amor eterno Tú me enseñaste amor Quiero gritarle al mundo que te amo Y que nadie pueda separarnos Qué rico es tener el privilegio de probar tu piel Porque beso adheso, descubro el cielo Tú mis ganas de vivir, mi sueño por cumplir Te amo y nadie pueda separarnos Ahora bésame delante de la gente Déjale saber que somos sus dementes Los ojos por amor, perdidos en esta pasión Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo, un día en mis sueños No te asusté nada, estoy viniendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A ver el maldado y más aliento Escapanos juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Místico El de la melodía a día The music man Bling Can't know why The king of romance Porque nadie lo hace como yo Can't know why No te asusté nada, no te asusté nada, no te asusté nada No te asusté nada, no te asusté nada Gracias por ver el video